Soy feminista. Soy feminista. Para acabar con el maltrato a mayores en todas sus formas y variantes, y especialmente con la violencia machista. Para poner voz a las mujeres que sufren doble discriminación por ser mujeres y ser mayores. Para que nuestras mayores tengan acceso a una vivienda digna en condiciones de accesibilidad. Porque las personas mayores tienen derecho a disfrutar de su ocio sin imposiciones. Soy feminista. Soy feminista.